A eso hemos venido a la casa de Dios, a ser ministrados Aquí hay aceite, voy a pedirle a mi esposa que venga también por favor Ayúdame, ayúdame por favor Queremos ministrar al pueblo, quiero que usted se vaya bendecido esta hora Reflexionando en la palabra Y deje que podamos orar por usted Examina su corazón Sí, por favor démosle a él, examina su corazón ¿Qué te endureció tu corazón? Deja que Dios haga la obra, deja que Dios haga justicia Pero tú ya no debes de seguir con tu corazón endurecido porque eso te va a impedir la bendición de Dios Pase, vamos a orar por usted, traiga su corazón a aquellos que vienen con una actitud de verdad A decirle Señor ayúdame, yo no quiero tener más corazón endurecido Venga, ayúdame a orar por la, poniéndole aceite en su cabeza y bendiciéndole sus manos En el nombre de Jesús para que, para que te vaya bien Venga, venga, venga Vengan, vengan, vamos a bendecirlos, queremos ministrar Ayúdenme hermanos, ancianos, por favor En el nombre de Jesús Y rababa y candara maquira En el nombre de Cristo Él ha prometido abrir la ventana